Saludos desde la ciudad en Mágica. Con una de las últimas oportunidades para los velocistas, si logran negociar los ascensos de segunda, uno al alto de Estranguada y el otro al del Caracol, más el control de la fuga, la etapa podría ser para los más rápidos. Con 141 kilómetros desde Arnuero hasta Santander. En una tarde lluviosa, desde los primeros kilómetros, cuatro lograron abrir hueco y los dejaron ir. Llegando a tomar una ventaja por encima de cuatro minutos, los cuales fueron controlados desde el pelotón por Alpecin y DSM. El paso fuerte impuesto en los últimos kilómetros bajo una leve lluvia condenó la fuga en las calles de Santander a falta de dos kilómetros y medio. El tren de Alpecin manejó los tiempos a la perfección para que Groves gane su tercera etapa en la vuelta. Hasta la próxima. Chao, chao.